Bueno, aquí estoy. Yo voy a bañar a Nico y saqué la jaula de él. Mira la jaula ahí. Para lavarla. Y la misma pelo voy a bañar a él ahí. ¿Verdad? No sé qué le pasa a él. La jaula de él se supone que esté ahí. Él está dentro de su aula, parece. Al parecer, Nico, vente. Nico, vente. Coma. Coma, Nico. Estará dentro de la jaula. ¿Ves la marca? Esa es la marca de la jaula. Que la saqué. Él está, parece, dentro de su jaula. Seguía. Sí, tu hermano es bien tonto. Es en la que sí.